hola qué tal mi gente por aquí cheneco trayéndote otra reacción más señores señores esta noticia ha estado rodando muchísimo en perú del plan bukele me gustaría saber qué es lo que va a suceder con esto así que recuerda por favor dejar tu like recuerda suscribirte y si tú quieres ver reacciones de música ve y suscríbete a mi canal secundario que se llama cheneco de p por ahí voy a estar haciendo reacciones solamente de música para dividir estos vídeos de perú y vídeos de música así que ya tu chave en los últimos días se ha hablado mucho sobre el famoso o llamado plan bukele en otros países también se ha hablado pero en el perú la discusión ha comenzado a tomar más presencia en las redes en los programas de televisión a raíz de que algunas autoridades se han manifestado simpatizantes por lo menos de este plan pero la mayor parte de gente ni siquiera sabe de qué se trata este plan y cierto es que estamos cansados de vivir en un país inseguro vivimos bueno yo soy ignorante de cómo se ejecuta el plan bukele y yo me imagino que hay muchas personas que también están así en un país con muchísima inseguridad pero atacar la inseguridad también requiere respetar los derechos de todos y eso es lo difícil lograr ese equilibrio de qué se trata este plan es o no aplicable a nuestro país vean el reportaje que ha preparado eduardo quispe brayan cosío tiene 18 años y no quiere la ayuda de su madre pero la necesita hace un mes le pusieron un arma en el pecho y le dispararon a quemarropas wow es fuerte ocurrió el 27 de julio a las 9 de la noche muy cerca de su casa en san martín de porres buscaba sus llaves en la mochila cuando vio las luces de una moto y la moto se acercó más me tiró del hombro yo volteé ya sabía ya que lo que iba a pasar resignado en su interior dijo me van a rebuscar y me van a golpear para asustarme todo eso ocurrió pero él ya sabía qué hacer cómo actuar ante una situación similar porque lo había hablado con su madre hacía pocos días atrás anteriormente a mi madre le habían asaltado con arma igual en dos aquí en el barrio si en dos ocasiones el mismo día que pasó pero yo me imagino con lo que dijo la reportera al principio los derechos humanos van a proteger mucho estos delincuentes señores y eso es un problema es un muchacho inteligente y cuando la delincuencia le tocó en la cara se acordó del consejo de su madre entregó su mochila pacíficamente pero el ladrón le dijo que quería el celular por los rasgos espaciales y la forma en la que él hablaba yo deduzco que fue naciendo venezolano el joven entregó su viejo teléfono pero al instante sin la más mínima duda el delincuente le disparó en el pecho y la tienda que estaba aprendida estaba abierta en ese momento me acerqué corriendo apretando la herida me senté a un costado de la puerta con una mano me apretaba la herida con la otra golpeaba con fuerza y gritaba vecinos me dispararon me dispararon vecinos un mes después luego de estar internado en un hospital ha vuelto a su casa donde cualquier sonido relacionado a esa noche lo perturba en dos ocasiones al estar aquí sentado tranquilo es escuché la moto y me alarme hay hombre man porque pensaba que por si acaso el sonido que ustedes acaban de escuchar como de un micrófono o algo no es de este sino de ahí del reportaje señores qué historia más triste veo el miedo en los ojos de este chico yo voy a decir algo pero no quiero que lo malinterpreten mi gente de venezuela para las personas también que me ven con la jerga que creen que yo soy de venezuela no soy de venezuela soy de república dominicana quiero dejar eso en claro hay muchos venezolanos que son muy trabajadores que son buenas personas pero los delincuentes de venezuela están haciendo que que metan al saco a todos pero si me he dado cuenta que la delincuencia ha crecido en perú con esto de la llegada de todo esto delincuente de venezuela esto es algo muy peligroso porque los delincuentes venezolanos no tienen miedo a dispararte no tienen miedo pero pero a nada señores simplemente yo te quitan lo tuyo y pum ahí mismo te dejan sin ningún tipo de remordimiento entonces eso es un peligro que está sucediendo mucho en el país y esperemos que acabe señores y le pasó a otra persona esta semana a una cuadra del lugar donde le dispararon mataron a un policía que salía de su casa le robaron su arma y el asesino fugó con su cómplice en una moto mientras la violencia en las calles se desborda en lima y en el interior del país estas últimas semanas la gente en redes sociales y diversas autoridades han empezado a hablar de lo que está pasando hace varios años en el salvador ese pequeño país centroamericano donde la criminalidad ha disminuido debido a lo que ahora todos conocen como el famoso plan bukele es el joven y polémico presidente de el salvador que con poco más de 6 millones de habitantes ha sufrido durante 40 años la violencia de las pandillas más populares y sangrientas del mundo conocidas como la mara salvatrucha una peligrosa organización con una diversidad de actividades criminales que incluyen la violación el narcotráfico la extorsión el contrabando de armas el secuestro el robo y los asesinatos por encargo desde que asumió el gobierno en el 2019 bukele sin contemplar miramientos les declaró la guerra y no me importa lo que digan los organismos internacionales que vengan a llevarse a sus pandilleros si tanto los quieren se los entregamos todos al 2 por 1 bukele ha puesto en marcha un plan que ha tenido tan mi respeto para este presidente señores hay que tener ya ustedes saben que como hombre para hacer algo así como esto y tú tienes que ser bravo bravo a no tenerle miedo a que te maten a no tenerle miedo a nada señores porque bukele le está declarando la guerra no nada más a los delincuentes sino a muchos empresarios delincuentes a muchos multimillonarios están con estas bandas o sea que este tipo de verdad es un verdadero hombre señor tanto éxito como cuestionamientos la mano dura ha sido la principal característica sus métodos y políticas han llamado la atención de diferentes países incluyendo el nuestro basta recorrer la panamericana sur para leer el bukele peruano se trata de un eslogan de un desconocido aspirante a político sin embargo esta semana esa popular fórmula bukele pasó del tiktok y de las pintas a la agenda política uno de los primeros en poner el tema sobre la mesa fue el jefe del consejo de ministros alberto otarola el salvador es el país que menos delincuencia tiene américa latina y es una realidad el perú tiene su propia política de seguridad pública se podría evaluar una aplicación en algunos métodos como se podría ciertamente se podría efectivamente la pregunta se hizo porque el último fin de semana un sicario se metió en una losa deportiva para asesinar a un hombre que jugaba un partido de fútbol y la escalofriante escena fue sin querer transmitida en vivo a través de facebook no definitivamente este plan tiene que estar en todos los países del mundo señores porque ya la gente está cansado de salir a la calle y tener miedo ante la declaración de otarola el debate empezó congresistas y diferentes autoridades opinaron a favor y en contra pero cuánto se conoce realmente del famoso plan bukele de hecho muy poco porque el verdadero nombre de esa estrategia contra el crimen que se aplica en el salvador se llama plan de control territorial y tiene varias fases son siete fases de las que se han ejecutado al menos cuatro quien habla es el diputado cristian evara miembro del partido político de bukele llamado nuevas ideas la primera y segunda fase fueron las de control de territorios captura de criminales y ofrecimiento de mejores condiciones para la vida de los jóvenes luego vino la tercera fase y quizás la más cuestionada dentro y fuera del salvador bukele pidió al congreso donde no tenía mayoría se apruebe un presupuesto adicional de 109 millones de dólares para potenciar las fuerzas armadas y la policía el parlamento se opuso y en respuesta bukele ingresó al congreso acompañado por fuerzas militares que prácticamente tomaron el recinto este hecho fue aplaudido por la mayoría de los salvadoreños pero criticado por la comunidad internacional vamos a dotar a la policía nacional civil y la fuerza armada de todo lo necesario para combatir el crimen a bien con las armas en su poder bukele logró en mayo de 2021 el poder político total a diferencia del perú en el salvador las elecciones congresales no se hacen junto a la elección presidencial en el 2019 cuando bukele fue electo en el congreso sólo tenía dos diputados a su favor por esa razón sus pedidos no fueron aprobados todo cambió en el 2021 en las elecciones congresales de ese año logró obtener 56 de los 84 escaños nosotros en nuestra primera participación obtuvimos 56 diputados de un solo que es la mayoría calificada es más los aliados más los aliados somos 63 las elecciones del 2021 le permitieron a bukele tener más poder una de las primeras decisiones de su congreso fue destituir a los magistrados de la corte suprema de justicia con ese control casi total las fases de su plan se repotenciaron pero también su figura como un gobernante autoritario y sin respeto por la separación de poderes entonces la fase 4 es penetración ir a los territorios donde estaban los los grupos criminales porque ahí literalmente no se podía entrar y retomar el control para el estado porque el control literal de los territorios los tenía las pandillas es por estas fechas que nace un cuestionamiento contra bukele una investigación periodística publicó que su lucha contra el crimen era en realidad un pacto con las pandillas la diputada de oposición claudia ortiz asegura que bukele nunca respondió directamente a esa acusación no no se ha aclarado salir al paso y ya le señores como es el mundo que en vez de verle lo bueno le buscan cosas malas o sea el brother le está quitando del medio a todas las pandillas y salen personas a hablar de que él está con las pandillas y a buscar un montón de cosas este mundo está jodidísimo señores y decir que estas son las pruebas de que eso no es así o iniciar una investigación sobre eso ninguno de estos cuestionamientos han dañado la imagen de bukele que por esas fechas ya tenía una alta aprobación en las calles esa fuerza le permitió seguir con su plan y aplicar la fase 5 llamada extracción que era ya ubicar a los líderes y aquí sería de los líderes de las pandillas que se llaman palabreros o corredores de clica o corredores del programa e irlo a buscar que ella era y digamos ir a buscar el liderazgo de las pandillas la popularidad de bukele siguió subiendo hasta que el 27 de marzo del año pasado en un fin de semana las pandillas mataron a 80 personas en diferentes partes del país y este hecho le permitió a bukele hacer un pedido extraordinario al congreso quería que el salvador se convierta en un régimen de excepción donde se suspendieran muchos derechos fundamentales se suprime por ejemplo el derecho de la inviolabilidad de la morada el derecho libre tránsito también básicamente el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia la oposición asegura que este pedido camufló que el régimen pudiera disponer de dinero público sin el control de ninguno de los órganos fiscalizadores del estado esas excepciones han permitido por ejemplo la construcción del símbolo de bukele ante el mundo hablamos del centro de confinamiento del terrorismo mejor conocido como secot que el mandatario ha llamado la cárcel más grande del mundo guau una moderna prisión construida a 74 kilómetros de la capital en una alejada área de 23 hectáreas tiene siete cercos de seguridad está dividida en ocho módulos rodeados por nueve torres con francotiradores estos módulos han llevado a los detenidos desde que las redadas se intensificaron luego de ser aprobado el estado de excepción la cárcel tiene capacidad para 40 mil reclusos el propio mandatario ha dicho que no tienen frazadas ni almohadas y que duermen en una cama de cemento en la absoluta oscuridad y sólo se le da a los tiempos de comida se le da a las 10 de la mañana se le da frijoles y tortillas y a las 3 de la tarde le da tortillas y frijoles yo le llamo la dieta frito la dieta de frijoles y tortillas y así van a comer por 30 40 años el principal cuestionamiento de la oposición a la cárcel es otra vez la poca transparencia económica del gobierno no se sabe qué empresa la construyó y menos cuánto costó los derechos humanos es otro tema que se critica durante el gobierno de bukele todos los salvadoreños conocemos al menos un caso de personas que sin tener vínculo con pandillas fue detenido arbitrariamente las fases 6 y 7 del plan de control territorial o el plan bukele como en nuestro país se ha llamado es un misterio sus partidarios dicen que aún no se ha aplicado y que esa información es reservada sólo han informado que a la fecha se han realizado cerca de 72 mil detenciones según el oficialismo el 10 por ciento de esas cifras son personas que fueron liberadas pero para la oposición aún hay muchas detenciones irregulares que no están en estas cifras y donde se han vulnerado los derechos de inocentes la pregunta de la semana aquí ha sido si ese plan se puede ejecutar en nuestro país ante el debate la presidenta dina boluarte dijo que nuestra realidad es otra la situación del salvador tiene su propia particularidad y los peruanos tenemos que tejer nuestras propias historias y es verdad las políticas y las realidades son otras como las que se han aplicado esta semana en san juan de lurigancho luego del asesinato en la loza deportiva los policías del sector salieron a patrullar las calles para hacer control de identidad es decir pedirle dni a las personas se reunieron con los vecinos para realizar rondas urbanas por algunas horas aplicaron el famoso acercamiento al ciudadano que consiste en dejar un cuaderno en un negocio para que un policía vaya a firmar cada dos días hablar con el encargado y saber si todo está bien en la zona a cambio de ese acercamiento los comerciantes brindan información si ven algún robo mientras ese es el plan del gobierno para combatir el crimen y se siguen debatiendo ideas la dura realidad nos dice que aún hay víctimas como bryan cosío que buscan fuerzas entre sus miedos para seguir adelante en un hospital pensaba tranquilo vamos a salir de esto tu vida no se ha detenido es en cámara lenta vamos a ir despacio hay hombre manos y firmes vamos a recuperarnos y vamos a seguir bien bueno señores lo que yo acabo de escuchar es sorprendente de verdad que la delincuencia está arropando el país yo estoy a favor de lo del plan bukele señores eso debería hacerse pero en todos los países como yo dije y van a haber miles de personas que van a decir que no que no están a favor de eso ustedes saben que lo que dicen que no están a favor de eso es porque están a favor de los otros están a favor de la delincuencia es la realidad yo sé que hay gente que van a decir pero los derechos humanos o si los derechos humanos cuando uno de estos delincuentes agarra a tu hijita a tu hijito a tu abuelita abuelito que van a comprar pan cuando ponen mano dura hablan de los derechos humanos señores este mundo es como raro no a lo malo lo ven bueno ya lo bueno lo ven malo es increíble que pena lo del muchacho que le dispararon ahí en el pecho ese dios le dio una oportunidad de vida señores de verdad que es porque que te disparan en el pecho y queda vivo increíble dígame ahí en los comentarios si usted está de acuerdo con lo que acabamos de escuchar y usted está de acuerdo que pongan el plan bukele aquí en perú y comparta conmigo cualquier duda cualquier cosa que nosotros estamos super activos en este canal recuerde por favor dejar su like suscríbase esto es chenico show